¡Suscríbete al canal! Me gustaría comentaros una cosita muy brevemente ¿De acuerdo? No sé si estáis muy al tanto en las redes sociales, sobre todo Twitter Se está hablando un montón De la guerra de plataformas entre Twitch y Kik, ¿vale? Kik.com es una nueva plataforma de streams Sustentada por una empresa de casinos ¿Vale? Que es Stake, casinos, criptomonedas Y toda esta historia, ¿vale? Ha nacido a raíz de la necesidad De luchar contra Twitch, ¿vale? Y sobre todo estos cambios y que ha ido cada vez a peor Tratando peor a sus streamers, etcétera Hace un par de días Se anunciaron ciertas cosas muy jugosas Para streamers Y a mí ciertamente me ha llamado mucho la atención De modo que quiero darle un try a la plataforma ¿Vale? Si no la conocéis, echadle un vistacito Os lo dejo enlace en la descripción Voy a hacer un stream mañana domingo ¿Vale? Domingo por la noche en España O sea, rollo a las 8 8 y media de la noche, hora de España, hora de Madrid Por si queréis estar allí Voy a sortear algunas cases de juegos indies Tengo una clave de Darkest Dungeon 2 Tengo del Convergence Tengo del Bleak Sword de X Que lo subí hace un par de días Que desde Volver Tengo muchas claves de juegos indies Y me gustaría sortearlas en ese stream Vamos a estar de chill, de pana Hablando, reaccionando vídeos Viendo juegos indies Jugando cosillas, ¿vale? Algún more survivor Lo que sea Tenéis que entrar en el enlace en la descripción Os creáis una cuenta Y me seguís Ya está ¿Vale? Mañana domingo seguramente subo otro vídeo Anunciándolo en plan de Recordad que estoy en stream, no sé qué Pasaros Eso, si queréis apoyarme Si queréis estar ahí Pues ese será mi primer stream en esa plataforma Seguramente se lleve la gente Los emblemas de fundador Hay 25 emblemas de fundador Para los primeros que estén allí Y va a estar lindo, la verdad Es un tanteo Es un acercamiento a nuevas ofertas Nuevas opciones Nuevas alternativas Que tenemos los streamers Sobre todo los que estamos en Twitch Y nada, me gustaría contar con vosotros O con los que queráis ¿Vale? Vamos a estar allí Repito, mañana domingo 8 de la noche 9, 8 y media más o menos Horario Españita Tenéis el enlace abajo Os creáis una cuenta Que es súper rápido Y súper sencillo Y ya está La página está muy, 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 muy bien ¿Vale? El ecosistema y el HUD y todo Es muy Twitch Se ha copiado bastante Pero está guapo Así que nada Os veo por allí Mañana Y ahora mismo Os veo aquí En Everdeen Valley ¿Vale? Salió hace muy poquito Es un juego muy lindo Muy cute De granjitas En el que, pues eso Somos un niño Como siempre Explotación infantil Y tenemos que llevar a cabo Pues ciertas cosas de granja Plantar, cuidar animales Todas esas cosas Tiene buena pinta ¿Vale? Me lo compré hace poco Me lo compré No me dieron clave ¿Vale? Este juego me lo he comprado yo Me costó 20 pavos Vamos a probarlo Partida nueva Muchas aventuras Aguardan por ti Si no tienes más tareas Que completar Intenta dormir Vale Player nickname Jerry Me voy a poner Jerry Sin más Jerry Eh, aleatorio Mira, se tiene cara de bobo Dale pa'lante Yo es que los Los estos rollos De trabajadores De personajes Me suenan tanto los cojones A los patos les encantan los caracoles Que cruel, ¿no? Bien, hemos llegado Es aquí Pero si aquí solo hay árboles No exageres Detrás de esa colina Está el granero Y la casa de tus abuelos Aquí hay escarabajos Y mariposas, ¿vale? No hagas esa cara Mira, tu abuelo viene a saludarnos Mis amores Buenos días, mamá Abuela Sacarita de tristeza ¿No te emociona Pasar las vacaciones Con tus abuelos? Pues sí, pero Creía que mamá y papá También se quedaran Pasar las vacaciones Con los abuelos Menuda puta trampa mortal Me van a poner a trabajar De 6 de la mañana A 5 de la mañana Loco Limpiando Quitando malas hierbas Dando de comer a los animales Poniendo mi vida en peligro Subiendo por rocas Con herramientas Que no puedo ni cargar Porque soy un niño de 6 años Hermano, de verdad También yo Pero al final de los dos Tuvimos que quedarnos a trabajar La granja se ve un poco distinta Vale, la maleza ¿Quién se va a encargar de la maleza? Tu nieto de 5 años ¿Qué le ha pasado que hay dinero En la casa del árbol? No ha sido un año fácil Vale Nuestra ausencia Ha afectado mucho A la granja Es un poco desastre Animales que faltan Quedará listo en un santiamén ¿Verdad, cariño? Con tu ayuda Díselo Lo voy a tener que hacer todo yo Talar madera Cortarla Clavos Taladros Niños de 6 años Bueno ¿Quién ha explotado a su nieto, no? En una granja ¿Quién no lo ha hecho? Hermano, que sí Que mucho texto Que calléis la boca Que la granja Que es lo típico Que ya no conocemos estos juegos ¿Sabes? Vale, empieza aquí Un segundo Vale, mucho mejor ¿Qué es esto? Recoger lata ¿Me la puedo beber? Todo es tan fresco Incluso los olores Sería mejor que hable con mi abuelo Antes de que me su... ¿Me qué? Me muerde una zanahoria Tenemos el minimapa Ok Tabulador, los tutoriales Eh, no va mal Podemos sprintar, ¿eh? Pegar un pedazo de sprint No sé para qué es la lata Supongo que para tirarla Mira, tenemos un minimapa Muy lindo, muy cute Por ahí hay un gatito ¿Y esto qué es? Fijar, vaya ¿Cómo usar el hacha? Ajá Claro, aún no tengo herramientas Ni tengo nada, ¿no? Con shift puedes correr Consume resistencia Si consumes toda la resistencia No podrás correr ¿Qué? ¿Qué? Hasta que pase el color Vale Barra de stamina De toda la vida de Dios La stamina es encima del mapa ¿Lo veis? Aquí hay una regadera ¿Puedo recogerla? Pero espérate un momento ¿Esto qué es? ¿Esto es basura Todo lo que estoy recogiendo? ¿Cultivos? Acabo de meter una patada Igual esto fue una parte del tutorial Y me lo estoy saltando A ver, ¿dónde está el viejo? Aquí hay un arma Ah, no No es un arma Vale, ¿qué hago con toda la basura? Ey, un hacha Loquete Vale, a ver, un momento ¿Cómo me equipo las cosas? Aquí Lo pongo en el uno ¿Puedo matar a la vieja? Qué pena, ¿eh? ¡Pegar! Hola, abuela ¿Cómo estás? Todo bien Gracias ¿Y tú? Estupendo Este es el viejo Que ni siquiera ha venido a saludarnos El tío Machista Regarle Vale, ¿cómo le hablo yo a este señor? Aquí Ahora con tu abuelo ¿Por qué esa cara triste? ¿No estás disfrutando tus vacaciones? Pues sí Pero supongo que mamá y papá también estarían aquí Lo sé Pero le fue posible es el trabajo Blah, blah, blah Tengo una propuesta para ti El comerciante también recibe animales callejeros Si tomas mi lugar en algunas labores Iré a buscarlo para decir Recientemente adoptó algunos perros Tenemos la que puedes cuidar a quienes te rodean Vale Intenta arreglar el gallinero Para esto vas a necesitar un martillo y un hacha ¡Que tengo seis años, loco! ¡Que tengo seis años, tío! Me parece increíble Repara el gallinero Vale, tengo que buscar el martillo El martillo está allí, ¿no? Vale, esto lo tumbo Mantener para pegar El martillo está ahí debajo, ¿lo veis? Pero ¿cómo lo recojo? Estoy cogiendo como mucha mierda ¿Qué hago con todo esto? Vale, igual puedo dejarlo aquí Buen salto Espérate, ¿dónde está...? A cojones Mantener para desmontar No 50 tablas No quiere desmontarlo Es que quiero librarme de toda la basura Que tengo en el inventario No sé qué hacer con ella Bueno, escúchame Vas para acá Vamos a hacer las misiones ¿Cómo arreglo esto? Mantener para fijar Falta 15 de madera Vale, pues hay que recoger un poquito de madera, ¿no? Espérate, vamos a dar las latas aquí Zanahorias, no sé qué No sé cuánto Porquerías Tablas Palos Jarras de leche Ah, sí tengo el martillo ya Me lo han dado De puta madre, ¿no? Vale, espérate ¿Qué me pasa en la stamina? Ah Es la vida del árbol Ah, es la vida del árbol Ok Yo todo he rayado ¿Qué es eso que salen sin mi cabeza? Vale Reparado O sea, recolectado Reparando gallinero Felicidades Nuevo objeto disponible Vaqueros Ah, ropita, ¿no? Recoger ¿Cómo recoger? Déjalo ahí Igual me lo puedo llevar encima, ¿no? Marcar las misiones con la J No hay misiones Vale, ¿con quién hablo ahora? Ah, con el viejo, ¿no? Lo arreglé Excelente Tengo una tarea más para ti Arreglé el gallinero Hermano, tengo 5 años ¿Cómo puedo saber yo Cómo arreglar un gallinero? Encuentra las gallinas Que vivían en el gallinero Algo se metió en la granja Sustó las gallinas Y destruyó su hogar Pero se escondieran En los arbustos de la granja A una espada de madera Le irá muy bien Contra arbustos y pastos Llévate a este overall Le pertenece a tu papá ¿Cómo cambiar de ropa? Ah Cuando encuentres una gallina Atrápala y tráela de vuelta al gallinero ¿Vale? A ver, ropita Venga Vamos así Estamos muy bonitos, ¿eh? Muy sexys Muy adorables Cuando recibas una tarea Aparecerán grandes círculos de rojo Vale Precioso, cute Aquí hay una ¿Cómo la cojo? Ah, mira La tengo ¿Y la dejo aquí? Liberar Ah, ya está Creo que ya, ¿no? Me faltan más gallinas ¿Dónde cojones están las demás? A ver, mapa Ah, mira Para allá O sea, está súper lejos, ¿no? Tengo también la espada, tú ¿Esto qué es? Madera La regadera Ok Pegar Vale, el mapa se ve grande, tú A ver Coño, el mapa se ve grande, tú Hostia puta Tiene un buen tamaño el mapa Oye, te robo todo esto, ¿vale? Gracias, grampa Te robo, ¿vale? No pasa nada No es que esté disponible con el comerciante Atlas Animal Ok A ver, las gallinas que faltan ¿Dónde están? Esto no puedo partirlo ni de coña, ¿no? No Te he visto Te he visto, asquerosa Tengo que llevarla para allá Júpe Creo que esos son manzanos Vale, ¿y qué? Esto es una zona como de Mantener para fijar Ah, reparado ¿Qué es esto? Ah, para cocinar ¡Qué guapo! ¡Es un minijuego! Berenjena Tomates ¡Eh, qué lindo! ¡Qué minijuego tan guapo! A ver, cocinar Vale, entiendo Eh, cocinaste Slush Qué lindo el minijuego Me encanta como salen los Los diferentes Las diferentes hortalizas aquí Cortaditas, ¿sabes? Las verduras Qué guapo Recetas Debería tener el slush, ¿no? Eh, qué chulo El El minijuego de esto El resultado de un experimento culinario fallido 90 ¡Ah, fallido! Vale, por aquí hay otro Mira, a ver el manzano Supongo que puedo Mira, caen un montón de manzanas No debería talarlo, ¿verdad? No debería haber talado el manzano Pero Da igual Aquí hay una pala ¿Me la puedo quedar? Y un rastrillo también Ahora tengo una pala también ¿Cómo se ganará dinero con este juego? Qué piedra tan rara, dice ¿A qué le pasa la piedra? ¿Cómo se usa la pala? Ok Receta de la horquilla Ok Vale, última gallina Ok Colegionista de gallinas Misión completada Vale Supongo que tengo que hablar con la abuela otra vez La abuela tiene una misión, parece ¿Esto puedo repararlo? A ver Sí, he reparado ¿Y esto qué es? Esto es para fabricar cosas Puedo fabricar soga Una espada de madera Horquilla Un gallinero No necesito nada Esto hay que repararlo también El pozo Para plantar y demás Hermano, ¿cómo puedo saber reparar un pozo? Tengo cuatro años Es increíble A ver, la vieja ¿Qué quiere? A ver, los árboles frutales detrás de la casa ¿Por qué no tenemos más? Es un huerto viejo, cariño Salimos llevarlos al pueblo La mayoría de los árboles han muerto de vejez Puedo intentar devolver en el huerto su antigua gloria Yo empezaré por talar árboles viejos Que tengo dos años ¿Cómo voy a talar árboles? Ah, mira Puedes enterrar árboles frutales Para replantarlos en el huerto Corta los arbustos y los árboles muertos del huerto ¿Y el viejo qué quiere? Piedra extraña Encontré una piedra extraña en la valla que tiene una X Otra más En una de mis caminatas por el valle me encontré con una roca como esa Parece que hay más de ellas Si todavía no lo has hecho, intenta desenterrarla con una pala Vale, gallinas Todas las gallinas han vuelto Estamos listos para recibir a un perro Ve con él y elija a tu nuevo amigo Recuerda Un perro también es una responsabilidad y tienes que hacerte cargo de... Vale Vamos a eso Vamos a eso Si vemos un poquito de mundo fuera de la granja ¿Esto es por recogerlo? Patear por la cara Estos que son mushrooms, ¿no? Setas Tallo de sarcoma Ok A ver El mapa está lindo, tío Además lo vas explorando poquito a poco, ¿no? Galería, animales Ranas, plantas Libre Ropita Tenemos logros Un montón de logros Prepara 5 platos Prepara 30 platos Logros ocultos Recoge la cosecha de 300 plantas Corta 5 árboles Ok, ok A ver, vamos a cortar 5 árboles Vale, quiero cortar otro A ver si salta el logro Toma, logro desbloqueado Little lumberjack Vale, está conversando aquí Mira, está aquí Buenas tardes ¿Qué te trae mi mil de morada? Vale, algo de unos perritos callejeros Quiero adoptar uno ¿Crees poder encargarte un ser vivo? Recuerda que los perros son animales sociales Que sí Dámelo Eh, el perro, ¿no? Espérate Qué gordito Parece un panda Un husky Un samoyedo, ¿no? Un malamute Pastor Ay, qué bonito el pastor alemán Un chau chau Gran bollero suizo Bernés Eh, qué bonitos los perros, ¿no? San Bernardo Terranova Un akita inu Shiba inu Antiguo pastor inglés Vale Qué bonita Me voy a quedar con el pastor alemán Le voy a poner como mi antigua perra que murió Hace un par de meses Leska Yo tengo una pastora alemana de 10 años Murió hace Murió en diciembre, gente La pobrecita Leska Pero ven aquí, Leska ¿Dónde va? 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 ¿Puedo jugar con ella? Uy, uy, uy Lo que corre, ¿no? Espérate Pegar No puede ser nada No sé por qué Bueno, vamos a hacer la misión Vale, este se acabó Planta nuevos frutos en el huerto ¿Cómo planto frutos en el huerto? Tomates Plantar Solo puedo plantar en una cama de cultivo Vale, ¿y cómo hago eso? Vale, hay que desenterrar los árboles ¡Ajá! Como estos chiquititos, ¿no? Hostia, ¿qué he hecho? Grosela negra Arbusto seco Arbusto seco ¿Y entonces algo así? No, pero arbusto seco no, ¿no? Colocar ¿Para qué hay arbustos secos, tío? Esto A ver esto Voy a poner este aquí Y el arbustito de la grosela negra que lo he quitado Es así Planta nuevos frutos en el huerto Cuatro de diez Me han cambiado la cue Y no sé cambiarla yo Ahí está Ok Planta nuevos frutos No sé cómo hacerlo, ¿eh? ¿Puedes enterrar esto? ¡Hostias! Pero qué cojones Plantar Tres de diez, cuatro de diez ¡Ah! Vale Tengo que pillarlo hacia otro lado, ¿no? Entiendo Creo A ver ¿Se asusta? Lo quito de aquí ¿Lo pongo aquí? Cuatro de diez No, cuatro de diez No sé cómo hacerlo Porque directo No puedo plantar esto ¿Sabes? Estas cosas no puedo plantarlas Planta nuevos frutos Oye, pero me gusta que puedas hacer un poquito de terraforming, ¿no? Recoger Rebosuelo Bueno Cositas Vale, aquí tengo que hacer algo Eh, tengo que hacer Percha para po... No, percha para pollos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Haz tres perch... Ah, sí Tres perchas ¿Me pides? Me falta heno ¿Dónde consigo el heno? Supongo que aquí dentro, ¿no? Ajá Recoger Maravilloso ¿Y esto qué es? Máquina de golosinas para animales Hay de todo, ¿no? A ver Fabricar Ya está Creo que era esta, ¿no? El perro no deja de huir de mí Es porque te viene y no te conoce bien Además que la granja está llena de sonidos y olores nuevos Toma este palo y muestras en el perro Intenta lanzarlo y espera que te lo traiga de vuelta Hazla varias veces hasta que te quiera, ¿no? Anda Mantén presionado y solta eso A la cabeza del perro Verás mi cono Anda A ver ¿Qué palo me ha dado? Palo, esto Eso lo tenía yo antes Jugar con tu perro Hasta que alcances El segundo nivel de adiestramiento A ver, ¿dónde está el perro? Toma ¡Ah, qué lindo! Le tiro el palo Claro, los palos que puedes pillar por ahí A ver Hostia, lo he tirado bien lejos Estoy fuerte, ¿no? ¿Lo traes o qué? Mantener para acariciar El nivel del perro subió Vale ¿Quieres jugar otra vez? Recoger ¡Dale! ¡Tráelo! ¿Leska? Tráemelo Acariciarlo otra vez Le encanta, ¿eh? A todos los perros les encanta esta mierda Esta mierda es su mierda Les encanta Es como nosotros jugar al puto LOL ¡Olé! Hemos desbloqueado un lazo amarillo Ya estaría, ¿no? Ya está perfecto Aunque le falta como un nivel ¡Busca! Le falta un nivelito, ¿no? ¿Te voy a poner el hacha? Ya está Está verde del todo No puedo acariciarle más ¡Dámelo! Espérate, ¿uno más? Está aquí, tontito ¡Leska! Hija Logres bloqueado Dog trainer Ok Bien jugado, chiquitín ¿Qué hay que hacer? Coloca tres perchas Del gallinero Las perchas Creo que es Como los nidos Donde Se posan las gallinas, ¿no? Para dejar los huevos ¿Se llaman así? Perchas El juego me recuerda bastante A... ¿Cómo se llama este juego, tío? My Tag at Portia Ok Esto hay que ponerlo, ¿no? Pues mira Voy a ponerlo aquí Aquí Y aquí Ahí está Recoge tres huevos Ok Mantener para acariciar Me quiere ¿Y tú me quieres? Me quiere también Me ha dado un logro Animal Friend Supongo que habrá que esperar A que suelten los huevos Pero sigo sin saber Cómo hacerlo De los putos frutos Gente ¿Cómo vas a hacer eso? Uy, va Un momento Hay un montón ¿What? ¿Qué son todas estas misiones? Igual puede ser ahí Donde están los... Ah, espérate Igual puedo ir a buscar ahí Los frutos que me faltan ¿Es para acá abajo? ¿Qué lejos está eso? Pues para allá Mira un molino Qué bonito El mundo se ve bastante amplio Tendrá secretillos Y minas Y eventos Y temporadas O sea Uy Parece que el molino está roto Repáralo, niño Venga Saca el martillo Tiene potencial Un poco de trabajo Y quedará muy hermoso Me falta rueda de molino Vas a poner tú Una puta rueda de molino Es increíble este videojuego Eh, unas semillitas Más semillitas Ok Amigo Vale Hacemos así Desenterramos este Desenterramos este Y desenterramos este también ¿No? Uh, más primavera por aquí Oye, está lindo esto ¿Son bichos? Sí, ¿no? ¿Les puedo capturar? ¿Ranas? ¿Puedo capturarla? Se metió en el agua No puedo No llego Ah, no llego No puedo pillarla Pero me dejaba pillarla, eh Me dejaba capturarla Quedo con unos guantes Guantes viejos Semillas de primavera Vale, póntelas por aquí Y cerezas ¿Cuántas tengo? Tres Me faltan más Me faltan tres más Por ejemplo, aquí Me faltan... Esto es un... Cosecha Ah, cosecha, cosecha Cosecha ¿Puedo quitar estos? ¿Y este cuál es? Ciruelo Qué rico Este ciruelo Y este es otro ciruelo, ¿no? Vale, me llevo los ciruelos Ya estaría Se está haciendo de noche Son casi las 7 de la tarde No me había dado cuenta Tenemos la hora Bajo la izquierda Uh, como se va oscureciendo Poco a poco Por lo que veo Es un juego Que te dejan libertad total ¿No? Te van dando misiones Para guiarte y tal Pero tienes una libertad completa De hacer lo que te dé la puta gana Me acabo de comer una... Ah, ahí está Vale Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Supongo que esta es la misión Que tenemos que... 7 de 10 Ahí está, papá Y... ¿Dónde está el otro? Y aquí está Y los ciruelos Los voy a poner... Yo qué sé, tío Eso a la polla Aquí, aquí Y aquí Nada, soy muy bueno, tú Recoge 3 huevos Supongo que tendré que esperar El día siguiente A que haya huevos Sí, ¿no? Aquí no hay nada Las gallinas del gallinero ya, ¿no? Están durmiendo A ver la vieja que me cuenta Está por ahí dando vueltas Eh, campo de flores Hay algo en el valle Que parece un campo de flores Sin terminar Un campo de flores No sé qué Si te encuentras con un lugar así Intenta terminar lo que yo empecé Me daría un gran placer Que lo hicieras Si buscas bien por el valle Seguramente encontrarás más lugares De este tipo Como otros árboles frutales Ok O sea, no hay más misiones, ¿no? Por ahora Tengo que plantar los huevos Y para eso me imagino Que debo dormir Lo único que quiero... Quiero ver... Cómo es la noche Mantener para acariciar Quieto ¿El gato también jugará con el palo? Toma El gato te dice Búscalo tú Y te meto un arañazo en la boca ¿Qué pasa, viejo? Perro El perro ya no huye de mí Perfecto Un perro que juega mucho Es un perro feliz Los perros son conocidos Por su excelente sentido del olfato Vale Toma golosinas Y das a tu perro Para motivarlo a rastrear Ah Luego muestra el sencerro Para que siga el rastro Y encuentre a Willow Hay un molino de viento No sé qué Viejo molino Les caigo lejos Te gustaría jugar al molinero Tu única opción es reemplazarlo ¿Es seguro que en alguna parte del vallen Hallarás una piedra nueva? O sea, te voy a encontrar en este mundo El repuesto, ¿no? Vale, golcini se encerro O sea, esto es asesino Cazar El perro es por un objeto No ¿Cómo se lo enseño? Vale, pero ¿cómo se lo enseño, coño? Ah, vale Ahí está Venga Ah, que tengo que tenerlo equipado Oye, ¡tus muertos! O sea, tengo que tener esto aquí Y esto Y seguirlo Las vacas y las ovejas ¡Qué gordita es! Acariciar Trae a Willow de vuelta a la granja ¿Estas qué quieren? Ah, quieren que las esquilen, ¿no? ¿Eskilense ese? ¡Onda! ¡Me sigue una oveja también! ¡Qué gordita la vaca! ¡Qué bonita, tío! Está lindo Con un porrito en la mano Yo me lo lío Con esa raya de hoja Que me he metido Gente, no os droguéis Bueno, ¿la vaca qué? Ah, ya está Ya lo he completado, ¿no? Ya está la vaca aquí dentro Vale, podemos dormir Fíjate, ya es de noche Y poco más ¿Dónde duermo yo en el granero? ¿Está el viejo todavía por aquí? A ver He dado más de mil tirones No me han cogido Ya está en la granja No esperaba menos de ti Hay que arreglarle el cercado Toma este esquema Construyele a Willow Un corral para vacas Recuerda poner dentro La respectiva señal Me parece un flipante Que me encargan De hacer todo a mí A un niño de un año ¿Qué insecto tan raro? ¿Dónde está? Mantener para entrar Me ha dado algo para dormir Algo de unas cucarachas También ha dicho, ¿no? Ah, y volvemos al día siguiente ¿No? Día dos Y me imagino que ahora Están los huevetes aquí Para recolectar ¿No? ¿What? Este es tu primer insecto Chinche de fuego ¿Cómo he capturado eso? Por la cara En fin, chavales Esto es Everdream Valley ¿Vale? Si os ha gustado Lo tenéis ya disponible en Steam Vale unos 20 euros Que es un pelín caro Pero bueno Por Instant Gaming Podéis encontrarlo más barato Tenéis enlace abajo también En la descripción ¿Vale? En mi enlace de afiliado Espero que os haya gustado Recordad que el domingo Mañana Nos vemos en Kik Por la tarde noche Y poco más Dejad un like Chao Chao